Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciado auditorio, en la última semana los acontecimientos que más destacaron en relación con la invasión rusa-Ucrania fueron, primero, el paquete de 106 mil millones de dólares que enviara el presidente Biden a su Congreso para su aprobación de apoyos a emergencia a Ucrania, a Taiwán, a Israel, Ucrania y Israel, países en guerra aliados suyos, 60 mil millones de dólares para Ucrania, 14 mil millones de dólares para Israel, están detenidos ahora en el Senado después de que estuvieran detenidos en la Cámara de Representantes. Los senadores republicanos exigen al gobierno que destine parte de estos recursos a la seguridad con la frontera con México. Segundo, el presidente Zelensky de Ucrania lamentó que parte de la tensión que atraía la invasión rusa a Ucrania ahora se enfoque en la guerra en el Medio Oriente. Tercero, la Comisión Europea parece ser que el día de hoy enviará ya de manera formal la solicitud para que sus países miembros consideren, evalúen el eventual ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Mientras tanto, el rublo se mantenía estable en 92 rublos por dólar, está siendo muy controlado, la cuenta de capital es muy controlada, porque el presidente Putin tiene elecciones presidenciales y no quiere que el aspecto devaluatorio de su moneda, que había llegado en días anteriores hasta los 100 rublos por dólar, interfiera en este sentido. Los mercados se seguían manteniendo relativamente positivos, aunque algunos futuros negativos ahora, desde la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles anterior. Finalmente, podemos decir que esto de que la Unión Europea inicie estas negociaciones de acceso a Ucrania es un éxito para el Occidente, tal como lo nombra el presidente Putin de Rusia como el enemigo a vencer. Cuando el desprestigio del presidente Putin crece día a día, ahora alineándose mucho con el grupo Hamas, después de Irán y después de Corea del Norte. Por su atención, muchas gracias. Gracias, gracias.